Colombia se ha venido destacando como uno de los países con mayor potencial innovador y un alto nivel de emprendimiento. Por eso creemos que impulsar los proyectos que están moviendo el mundo es un compromiso de todos. Los emprendedores de alto impacto son personas innovadoras que no temen generar cambios, perseverantes, dueños de sus sueños, luchan con pasión para crear negocios que prometen hacer un mundo mejor. Ellos son diferentes y en Bancolombia entendemos que sus necesidades financieras también lo son. Directo es una firma de servicios de analítica avanzada y tenemos como propósito superior trabajar por la humanización de las empresas. Venimos trabajando hace cinco años en ciencia de datos y en ese proceso hemos encontrado historias extraordinarias. Una que tenemos con Alejandro Fuglón, el científico de datos de nuestro equipo, una persona con una formación muy amplia, en donde en cierta ocasión su hija le hace una pregunta de por qué estaba viajando tanto de Medellín a Bogotá y Alejandro básicamente le responde a su hijita de tres añitos en donde le dice que estamos dedicándonos a cuidar bebitos y mamitas. Allí su hija lo abraza y le dice algo como que mi papá es un héroe y esto Alejandro lo conmovió sobremanera. Después de esto nos dice definitivamente vale la pena, vale la pena lo que estamos haciendo. La alineación que existe de Directo en trabajar por la humanización de las empresas tiene su fuente de inspiración en la banca más humana. Desde ahí nosotros entendimos que poner al ser humano en el centro de la organización tenía mucho sentido. En Bancolombia creemos en los emprendedores de alto impacto como Juan David, que con sus negocios hacen más fácil la vida de las personas y contribuyen a la transformación de la sociedad. Buscamos darle la mejor asesoría para que puedan crecer y consolidarse de manera sostenible y eficiente. Por eso los acompañamos en procesos de formación para su negocio a través de nuestro programa de beneficios para pymes. Los apoyamos dando a conocer sus empresas a la red de emprendimiento de las ciudades y facilitando su relacionamiento con las cadenas productivas de grandes empresas para que puedan llegar a ser tenidos en cuenta como proveedores de productos y servicios. Y les brindamos mayor acceso a financiación bajo modelos tan innovadores como ellos. Impulsamos los negocios que están moviendo al mundo. Bancolombia le estamos poniendo el alma. Bancolombia. CC por Antarctica Films Argentina